En dos años, 21 personas murieron a causa del consumo de fentanilo, así lo informa Medicina Legal. El opioide de uso clínico es, escuchen esto, 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina. En Medellín, algunos concejales pidieron a las autoridades que investiguen las pruebas incautadas para encontrar rastros de la sustancia y a los culpables de usarla para crear más adicción a las drogas. Se ha confirmado que la presencia del fentanilo en el mercado negro está en aumento, lo que genera preocupación en las autoridades sanitarias y de seguridad. Según las investigaciones de Medicina Legal, se han detectado rastros de fentanilo en los cadáveres de personas que consumen estupefacientes y parecen haber fallecido por sobredosis del opioide. Entre ellas, se identificaron 10 jóvenes entre los 18 y los 28 años, siete adultos de 29 a 59 años y cuatro adultos mayores de 60 años en adelante. De esos casos, hay tres en Medellín. El uso del fentanilo es tan grave que lo vienen mezclando con el tusibí, con la heroína, con el bazuco. Y esto lo que genera es un grado de excitación más alto en el consumidor, al igual que una adicción mayor. ¿Y para qué lo hacen las organizaciones criminales? Para obtener mayor rentabilidad. El fentanilo, utilizado exclusivamente en entornos hospitalarios y administrado por vía intravenosa, está siendo combinado con otras drogas ilegales, lo que agrava la crisis sanitaria. A pesar de no haber evidencia de producción artesanal, hay preocupación por la forma en la que posiblemente esté siendo sustraído por parte de las estructuras delincuenciales. Nunca se ha establecido si se ha iniciado una investigación para determinar esa cadena criminal que puede estar obteniendo esas ampolletas de fentanilo de los diferentes hospitales y farmacias que son públicas, porque es en el único lado donde se encuentra. Durante 2023, las autoridades policiales confiscaron 1.518 ampolletas de fentanilo. En lo que va del presente año, se han decomisado un total de 2.024 dosis en diferentes operativos en el país.